El municipio de Cozoleacaque manifiesta contundente apoyo a Cirilo Vázquez Parisi, candidato de la coalición PRI Partido Verde, convirtiéndolo en el ganador de la contienda para presidente municipal de este municipio. Es un gran trabajo que se ha venido realizando y sobre todo de la gran confianza que nos han tenido siempre y eso es lo que estamos agradecidos sobre todo. Estamos agradecidos y comprometidos a seguir trabajando y demostrando con hechos que se pueden hacer las cosas y queremos un Cozoleacaque que poco a poco vaya caminando como se ha ido haciendo. Eso es a lo que le estamos apostando y continuaremos en esa manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!